Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! En Cruz Azul ya dan por perdido el juego contra Toluca de la última jornada. En la previa del inicio del clausura 2024, pocos auguraban una campaña semejante a la que ha logrado transitar el Deportivo Toluca hasta esta instancia. Temporada de los Diablos que no solo ha asombrado a algunos, sino que ahora también preocupa a muchos aficionados de la Liga MX. El caso más reciente es el de los simpatizantes de Cruz Azul, que mostraron en las últimas horas su preocupación para el calendario de la máquina, que cerrará el campeonato visitando al equipo Escarlata en el Estadio Nemesio 10. A través de un posteo interactivo en redes, se invitó a los usuarios celestes a hacer su predicción sobre las últimas cuatro jornadas del conjunto de Martin Anselmi, y la amplia mayoría de los hinchas anticipó una derrota ante Toluca en el infierno. La fantástica actualidad de los Diablos Rojos terceros en el torneo doméstico detrás de América y Rayados, y el factor localidad donde los dirigidos por Renato Paiva se hacen invencibles, ganaron todos los partidos del año allí. Son dos aspectos clave para tal temor de la parcialidad celeste. Algunos simpatizantes incluso se han arriesgado a predecir una posible victoria ante Monterrey, el club más poderoso del fútbol mexicano actualmente, pero no ante el Toluca, que viene de casi una decena de juegos invicto y con cinco victorias en sus últimos seis encuentros. Como si fuera poco, la última oportunidad en la que se vieron las caras, la máquina y los Diablos en la apertura 2023, fue la victoria del Toluca por 2-0 a domicilio en el Estadio Azteca, por medio de las conquistas del brasileño Thiago Volpi y de Juan Pablo Domínguez. Por otro lado, Cardoso deja recadito a Guiñac, que acecha su marca goleadora con Toluca. André Pierre Guiñac sigue haciendo historia y con su gol en Conca Champions ante el Columbus Crew, se puso como el segundo jugador con más goles en su equipo, Tigres One, en el fútbol mexicano, colocándose por detrás de una leyenda como José Saturnino Cardoso. Con su gol frente al Columbus Crew, André Pierre Guiñac empató la marca de Jadet Borghetti, de 205 tantos con Santos Laguna, llegando a esa cantidad con los Tigres y ahora quedó detrás del récord de Cardoso. Ante esa situación, el príncipe guaraní habló con Récord y señaló que se siente encantado de poder ver a un futbolista con la calidad de Guiñac jugando en el fútbol mexicano. Me pone contento cada vez que un jugador de la talla y categoría de Guiñac sigue haciendo goles, sigue divirtiéndose y que la gente también pueda ir disfrutando el fútbol que pone Guiñac. Es un jugador extraordinario, a cualquiera le gustaría verlo jugar siempre. Sobre si podría alcanzar su tremenda marca de 257 goles con el Toluca, Cardoso declaró que las marcas se hicieron para romperse y se sentiría honrado de que un jugador como Guiñac pueda superarlo. Y si me tiene que alcanzar, me va a alcanzar y me va a pasar. La estadística está para que alguien la pueda romper algún día. Y si lo hace, felicitarlo por todo lo que ha hecho por Tigres y el fútbol mexicano. André Pierre Guiñac cuenta con 205 goles oficiales con la camiseta de los Tigres de la OAL y 207 si se contabilizan los de la League Cup 2023. Por último, Karen Hernández volverá a ser árbitro central de la Liga MX. Karen Hernández Andrade, árbitro mexicana, volverá a habitar en el juego de la primera división varonil del fútbol mexicano porque fue designada en la jornada 14 para el juego entre Toluca y Atlas que se jugaría en el Estadio Nemesio 10. Por lo que este es el segundo juego que la árbitro mujer pitará en este torneo. Para este duelo de la recta final de este torneo, Hernández estará acompañada por Alberto Morín Méndez y Eric Doron Martínez como asistente 1 y 2 respectivamente. Mientras que Mario Terrazas Chávez es el cuarto árbitro para este cotejo. En el bar estarán Jesús Rafael López y Diana Estefani Pérez. Este cuerpo arbitral luce en la página de la Comisión de Arbitraje en la Federación Mexicana de Fútbol. Sin embargo, es importante mencionar que en la Liga MX aún no publican las designaciones arbitrales de esta jornada. Es por ello que a falta de anuncio oficial, estos serían los silbantes para el duelo en el infierno. No es la primera vez que Karen Hernández es la árbitro central de un partido de Liga MX, pues la primera vez fue en el León contra Puebla de la jornada 12. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.